La detección temprana del cáncer de mamá es clave para la supervivencia de las afectadas. En momentos de crisis como el actual, conocer los factores de riesgo y los posibles síntomas se hace todavía más necesario. La autoexploración es vital siempre, pero más durante estos meses de crisis en los que muchas consultas se han visto alteradas o canceladas. Esta autoexploración hay que hacerla a partir de los 20 años, una vez al mes. En la etapa premenopáusica, una semana después de la menstruación. En la posmenopáusica, fijar un día en el calendario. No interrumpir durante el embarazo y durante la lactancia realizarla después de la toma. Es importante hacerlo siempre en la misma forma, buscando el momento y la situación más cómoda. En primer lugar, frente al espejo, poner los hombros rectos y los brazos pegados al cuerpo. Observar la forma de las mamás y girar el tronco a ambos lados para ver si hay bultos o anomalías. Después, levantar los brazos y ponerlos en posición vertical para comprobar si hay diferencias entre mamás. Colocar una mano detrás de la cabeza y con la otra hay que dividir la mama en cuatro cuadrantes, explorando desde el pezón hacia la parte exterior. Realizar una palpación superficial y profunda sin olvidarnos de la axila. Repetir los mismos movimientos tumbada y con una almohada debajo de la espalda. Por último, apretar suavemente los pezones para comprobar si sale alguna secreción. Se debe estar alerta ante la aparición de síntomas como la asimetría entre los pechos, bultos, erosiones, endurecimientos, enrojecimientos o fluidos desconocidos. Es importante también recordar los factores de riesgo como el envejecimiento, la genética, la ausencia de embarazo y lactancia o el uso de anticonceptivos, entre otros. En cuanto a la prevención, se deben mantener buenos hábitos saludables, llevar una buena alimentación, evitar el tabaco y las bebidas alcohólicas, fomentar la lactancia materna y realizar revisiones frecuentes programadas. Y en tiempos de COVID-19, no cancelar las revisiones programadas por miedo, insistir en la autoexploración, en caso de sospecha de algún síntoma pedir cita en el centro de salud y no olvidar respetar las medidas sanitarias durante estas visitas, mascarilla, higiene de manos y distancia social. Gracias por ver el video.